¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? ¡Estoy bien! Hoy vamos a hablar de un temita que ha dado bastante que hablar y hay gente muy cabreada con el tema y es en referencia a The Pro Miss Neverland The Pro Miss Neverland fue un anime que se estrenó en el año 2019 ¡Qué lo pedo! ¡Fue espectacular! Es un anime que a mí como a muchos nos gustó muchísimo y por eso empecé a coleccionar el manga de hecho, yo voy al día del manga al menos aquí en España Han pasado dos años desde la última emisión del último capítulo. Todo el mundo tenía un hype impresionante cosa que se vino abajo cuando nos enteramos de que la segunda temporada sería original ¿Qué significa un anime original? Que no sigue la línea histórica del manga obviamente esto no ha gustado absolutamente nada a los fans del anime de hecho la segunda temporada es muy muy mala y yo preguntaré ¿por qué? se sabe que el creador del anime quería que el anime sea diferente al manga como que entre comillas estaba convencido de su propia historia cosa que no logro entender porque es una muy buena historia es increíble todo empezó con el capítulo número 3 que supuestamente iba a ser el episodio donde aparecería un personaje muy querido para los fans y un personaje que en mi opinión creo que es vital para la historia ese es yugo pero sí que se ha hecho un guiño o referencia a el personaje dejando las galletas que supuestamente tendría que estar comiéndose podridas ahí diciendo como que yugo estuvo ahí pero se marchó o lo mataron se lo comió a los demonios o encontraron en el refugio o simplemente él intentó salir a buscar el mundo de los humanos no se sabe absolutamente nada no se sabe dónde está yugo de hecho se hizo un hashtag a modo de crítica diciendo hashtag dónde está yugo esto obviamente enfadó muchísimo a los fans y luego cambiaron algo que en mi opinión es imperdonable vale en mi opinión es imperdonable que es el encuentro de Norman Norman y Emma en el anime lo han hecho de una forma muy cutre o como muy forzada simplemente estaban huyendo de una persecución y uno de los demonios resultaba ser Norman la cara que pone Emma obviamente es de sorpresa y medio llorando pero no me lo puedes comparar con el manga con lo bonito que es en el manga cuando se encuentran con lo bonito que es en el manga y y me haces una versión muy cutre con lo bonito que es en el manga a mi esto que haya cambiado la historia original y haciendo la pedaza de pocilga que están haciendo en el manga en el anime perdón me parece una falta de respeto tanto a los fans que hemos estado esperando dos años dos años esperando ver esta parte que os he enseñado animada y me haces una cosa super cutre y espérate que quieren hacer un episodio recopilatorio que vas a recopilar tío que vas a recopilar que se enteran de que hay demonios que Norman lucha contra Isabella y su inteligencia que escapan de la de la granja con un boli que descubre que el boli es una coordenada y que encuentran un demonio demonio especial a ver no hemos esperado dos años para tener una temporada que además va a tener 11 episodios y uno va a hacer el copilatorio que me estas contando tío creador de The Provice Neverland para los amigos Kaui Shirai por favor que estas haciendo tío de verdad de verdad sé que no me vas a entender porque yo en español y tú hablas japonés pero tío de verdad porque vaya decepción vaya decepción de de segunda temporada de del anime y eso que yo siempre he dicho que el anime es mejor que el manga vale el anime tiene algo que el manga no puede transmitir y es la banda sonora y tal vez un mejor dibujo de comidas de comillas porque no es lo mismo dibujar a mano que en ordenador supuestamente dibujan los los animadores y es una vergüenza me parece una vergüenza yo ya veo el anime por verlo solo simplemente por curiosidad no lo considero ni siquiera canónico yo espero que rectifique el creador que se dé cuenta de que lo está haciendo mal en mi opinión y yo diría que podría ser lo siguiente hacer una historia paralela que es lo que está haciendo ahora vale que tenga que ver con el universo obviamente y que luego haga otra aparte siguiendo el cómic como dios manda como dios manda obviamente esto no es culpa de los animadores que va y los animadores harán lo que le digan y ellos cobrarán la culpa es del creador ha creado una obra fantástica y la está echando a perder por culpa del anime muchos fans ya han dejado de ver el anime por obvias razones que yo obviamente entiendo entenderlo son dos años de espera para la mierda que nos han dado y en fin chicos este ha sido el vídeo de hoy dejo de dar la chapa vale llevo unos diez minutos y dos hablando quegándome no me yo suelo hacer estos vídeos pero creo que de vez en cuando hay que hacerlo para no sé para dar a entender y hacernos notar la comunidad española del anime espero que ahora si os haya gustado dame un pedazo de like compartir el fello en twitter y nos vemos en la próxima chao chau 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 chau